Bienvenidos de nuevo al blog de AlbaNegado.com Hoy vamos a hablar de cómo elegir el mejor software para tu negocio Cuando la gente me pregunta qué hago, yo les explico que mi trabajo es enseñar a comprar software con criterio, algo de personal shopper digital Es decir, miro, miro, miro tus colores, miro que te queda bien, miro tu estilo y te recomiendo un criterio que deberías seguir para comprar Porque esto cuando lo explico en charlas, es como si un hombre va a comprarse su primera falda Nunca se ha comprado una falda y nunca ha ido a comprarse con su mujer Es decir, virgen en este sentido a la hora de comprar faldas Y llega a la tienda y la señora le pregunta, plisado tres cuartos Y le mira con esa cara que miras tú cuando el señor de la tienda de informática te pregunta alguna cosa parecida Y no tiene criterio para contestar si sí o si no, porque no entiende la pregunta Esto es lo que nos pasa muchas veces con la tecnología Que no entendemos que nos están preguntando y entonces hacemos lo de siempre ¿Tú qué te has comprado? Ah, yo me he comprado este Ah, pues yo también De esto yo le llamo a la recomendación del vecino La diferencia es que posiblemente tu amigo o compañero no tiene un negocio parecido, tío No tiene unos objetivos a largo plazo iguales que tú y yo Y no tiene la misma personalidad que tú Así que es muy posible que el software que él te recomienda que le va súper bien Resulta que a ti no te sirve Eso se trata De buscar aquel pantalón, ese pantalón vaquero Que lo has tenido 15 años y cada vez que te lo pones piensas ¡Oh, qué bien me queda! Y qué bien estoy con este pantalón Ese es el software que necesitas Porque si vas a comprar un software sin criterio Te ofrecerán muchas cosas muy chulas Pero piensa que cada vendedor te está vendiendo lo suyo Así que claro, a cada uno le interesa que le compres el suyo Te lo van a vender muy bien Así que si no tienes un criterio propio Acabas con ese movimiento de Ah, sí, pues este debe estar bien Se lo compras al mejor vendedor También existe la gente que va a donde va Vicente ¿Dónde va la masa? ¿Qué tiene la mayoría de gente? Y en esto han hecho una estrategia La gente de SAGE ha hecho una estrategia salvaje Ofreciendo su producto con ING Autónomo que conozco Autónomo que hace la contabilidad con SAGE Porque venían con la cuenta corriente No porque han decidido que les fuera bien Sino porque alguien se lo puso encima de la mesa y se lo quedaron ¿Sí? Es como ir a comprar ropa de segunda mano y no probártela Te pones los zapatos esos que están usados Y es que tienen una forma que no te encaja Y nunca vas a caminar cómodo con esos zapatos ¿Son los zapatos? Sí ¿A la larga los vas a ir dando? Sí Pero al final si compras el software que no es correcto para tu empresa Vas a tener que adaptar la empresa al software o lo vas a abandonar Y en la mayoría de casos se abandona más que adaptarte Hay que tener una fuerza de voluntad férrea Para irte poniendo esos pantalones que te aprietan O esos zapatos que te hacen daño La pregunta del millón es ¿Cómo adquiero un criterio para comprar el software? ¿Cómo compro software? ¿Cómo sé qué colores son los que me quedan mejor a mi tipo de constitución? Como le he dicho antes son tres criterios básicamente Uno, tipo de empresa No es lo mismo vender camisetas online que tener una peluquería física en la calle ¿Vale? Hay softwares que encajan para un tipo de negocio Y softwares que no encajarán nunca para ese tipo de negocio La segunda es la visión a futuro Es decir, sigamos con el ejemplo No es lo mismo tener una tienda de camisetas online Sabiendo que a la larga lo que quieres es que sea de estampación online Que vas a empezar con camisetas pero vas a seguir con tazas Con delantales, con puzles, con todo lo que te parezca Que decir me voy a quedar con mis camisetas Y el contrario, si tienes una peluquería física en tienda No es lo mismo pensar Voy a hacer esta peluquería y ya está Que pensar Voy a cambiarme de local de aquí tres años Voy a tener tres empleadas Luego voy a crear una franquicia Y me voy a expandir por el mundo mundial No quiero decir que tengas que hacer las inversiones ahora Pero esa visión a largo Descarta algunos sistemas que te van a impedir Llevar a cabo tu visión O que no te van a dar suficientes datos Como para poder llevar a cabo tu visión Y el tercer criterio es personalidad Todos somos diferentes Y ahí cuando eres un autónomo es muy fácil Es tu personalidad Pero cuando eres un grupo Y es un grupo pequeño Es decir, que no hay esa cosa que se llama cultura Es una cultura que se va desarrollando porque sois tres Es que la cultura depende mucho de la personalidad de cada uno Ahí es donde hay que afinar mucho Hay que buscar el mínimo común denominador Que decíamos en matemáticas Entre las tres, cuatro, cinco personalidades Y buscar el sistema que realmente vaya a encajar con todos Cuando pasas de ese tamaño De tres, cuatro, cinco Ya son empresas más grandes Posiblemente hay gente que lleva mucho tiempo trabajando con vosotros Y si se genera una cultura de empresa Hay culturas muy dinámicas, muy rápidas Muy de móvil, muy de trabajar en casa Pero hay culturas de venir a la oficina Más clásicas Hay que intentar buscar ese software Que mitigue el proceso de choque Y de resistencia Y facilite la adaptación al uso Porque no hay nada peor Que irse a comprar un abrigo De 500 euros y no ponértelo nunca El software es igual Pero además el software lo ocupa espacio en el armario Así que lo compras Lo vas pagando Luego lo dejas por ahí Y la recomendación siempre es la misma Empieza probando gratis Si no tienes ni idea de gestión de proyectos Vas a Trello Y lo pruebas Trello con dos L's punto com Lo pruebas No te encaja, no te desesperes No es que tú no sepas gestionar proyectos Es que no te funcionan así ¿Vale? Trello es muy de poner post-its Si te organizas poniendo post-its Trello te va a encantar Si te organizas con una línea temporal Te va a desesperar Si te organizas en una línea temporal Posiblemente Bright te encaje mejor Su versión gratuita Es suficientemente buena Puedes cobrar un Zoho Projects Pruébalo gratis No inviertas antes de tener un criterio Y el criterio se desarrolla al probarlo Igual que cuando vas al probador con la ropa Me pruebo cinco pantalones Y sé cuál de los cinco me queda mejor Esto que haces en diez minutos en el probador de una tienda Es un poquito más largo cuando hablamos de software Pero es el mismo proceso Voy y me pruebo cinco softwares de proyectos Y a partir de ahí decido cuál me encaja mejor Y tengo un criterio Quiero softwares de este estilo Y ahí puedes ir a comprar Porque le puedes decir al vendedor Es que yo quiero un software que se parezca a este Y que haga esto, esto, esto y esto Ahí tienes un criterio Y cuando tienes ese criterio porque lo has probado Y es tu propio criterio Es mucho más fácil ir a comprar y acertar Si tienes cualquier duda Puedes ir al blog Y buscar los círculos de decisión Hay de CRM, de ERP, de sistemas contables De sistemas de proyectos Y seguiré produciendo algunos más Así que puedes ir a buscarlos al blog Y consultarlos Y ahí tienes varios nombres Además con criterios de selección Que puedes utilizar Si te ha gustado el vídeo Ya sabes Ponme un comentario Suscríbete al canal O suscríbete al blog Porque a los suscriptores de mi blog Les doy contenidos exclusivos Que no salen en estos vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!